Estos expendedores manifestaron que la semana pasada el saco de parchita tenía un costo de 1.200 bolívares, pero debido a la falta de producción de este rubro, aumentó a 2.000 bolívares. Nosotros el año pasado comprábamos lechosa a 7 bolos y la vendíamos a 10 y a 15, mire este año, a 50 la lechosa. ¿Pero alguna otra fruta que sea incomprable y que esté demasiado cara para el momento de adquirir? La parchita llegó a 2.000 bolívares el saco, ¿cómo se hace? No hay cosecha, no hay cosecha. Bueno, que todo está caro, pero tienes que llevarlo, ¿cómo se hace? Hay que comer. Demasiado, demasiado, demasiado. Como un 50%. Trascendió que el melón y las guayabas son parte de los productos con precios más elevados en este expendio popular. Desde Puerto La Cruz, María Andrea Rondón, Anzuategui Noticias.